Cantaremos un corrido de una yegua muy ligera Que por ser muy apagada le pusieron la cameria Es una yegua la sana y tiene las patas blancas El de las que nunca quieren llevar un jinete en Anca Su dueño el señor Luis López es quien nos ha platicado Desde que empezó a correr todita las ha ganado Un día cinco de junio ganó su primer carrera Ella es del rancho del Rucio y allí del condado estrella El día doce de agosto del año setenta y seis La camellia de Luis López volvió a ganar otra vez A una yegua ganó de don Hilario Alvarado Al burrito de Montalvo y al saino de un abogado Después ganó a la canela no hubo duda ni reproche Y por último al Juanito de su dueño Lacho López Ya con esta me despido no se les vaya a olvidar Cuídense de la camellia porque les puede ganar No se les vaya a olvidar No se les vaya a olvidar No se les vaya a olvidar Gracias.